¿Qué es el Metreorito de la Vida? ¿Qué es el Metreorito de la Vida? ¿Qué es el Metreorito de la Vida? Me están dando información sobre los procesos químicos que se llevaron a cabo en la Tierra antes de que apareciera la vida. Son, si lo quieren ver, así una especie de fósiles de la química del sistema solar primitivo. Y cuando los estudiamos, cuando los analizamos, lo que estamos teniendo es información sobre una época muy temprana del sistema solar, cuando la vida estaba apareciendo en la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!